No es que me traten mal De hecho me tratan bien Pero al final no soy Muy diferente a un guiri en Barcelona De esos que vienen a Vivir la vida que Nunca vivieron con Las reglas que inventaron Más al norte Donde no hay sol, donde no hay mar Si no tan solo índice de productividad Donde no hay son, donde no hay trap Y tampoco son tan hipsteros que odian el lugar No es que me miren bien Más bien me miran mal Porque al final no soy Muy diferente a un guiri en Barcelona Tratando de entender Tratando de encajar Tratando de sacar Del máximo provecho esta experiencia Que no volea, que no volea, que no volea Y no me parece extraño Que no volea, que no volea, que no volea Tener que pagarlo caro Que no volea, que no volea, que no volea Soy David Hasselhoff Perdido en Jersey Shore Soy un montón de Wallis Que no dejan que se encuentre el resto Que no volea, que no volea, que no volea Nunca su país de origen Que no volea, que no volea, que no volea Sus hijos eran de acá Que no volea, que no volea, que no volea Así funciona el planeta Que no volea, que no volea, que no volea Los jaibas tenían razón Ya que ese sol, ya que ese mar Y la tierra se me donda y una sola nada más ¿Por qué insistir en apartarnos? ¿Por qué insistir en apartarnos? Escuchando esta rola tomando piscolas Y que no se pasa el doña Escuchando esta rola tomando piscolas Y que no se pasa el doña Uruguay es el mejor país Mejor que Francia y mejor que París Un dulce regipeño que bajo las maldas No se pasa el doña No se pasa en las maldas Pero también es más Es más Lo que estoy reading